Esta vez, escúchame, solo soy una pared, convirtiéndose en escombro Ven aquí, no te alejes, no hay coraza esta vez Que soporta este lamento, recordando la ilusión de ser uno en vez de dos Una y otra vez cayó el cristal al vacío Una hoja en blanco exorcizada, que llama, que llama Y yo un árbol débil quebrajeado, que busca, que busca Una idea, un gato encerrado, que me abra la mente Tengo una tapia inanimada, escucha, escucha Ven aquí, no te alejes, dame un poco más de rock Ya no quiero vivir muerto Tómame o déjame, y hazlo solo de una vez Este amor es mi tormento Recordando la ilusión de ser uno en vez de dos Una y otra vez cayó el cristal y esta rueda, rueda gigante sin parar Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una hoja en blanco exorcizada, que llama, que llama Y yo un árbol débil quebrajeado, que busca, que busca Una idea, un gato encerrado, que me abra la mente Tengo una tapia inanimada, escucha, escucha Ohhh... Uh-uh, uh... Uh-uh, uh-uh, uh-uh... Uh-uh, 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 uh-uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh-uh-uh- Quest capital Unle Stern ¿Italia